Bueno, hola gente de YouTube, mi nombre es Bruno Gran y hoy les traigo un nuevo video ¿Qué vamos a estar haciendo en el video de hoy? Primero, en principal, les voy a estar mostrando las consecuencias que trae bajar un auto Que se me hizo pelota el semieje, porque el semieje quedó laburando cruzado El semieje tiene que laburar así, o así Pero está laburando, ahora les voy a estar mostrando como quedó laburando Pero la verdad que se me destroncó cuando ando, me vibra todo, no puedo acelerar, nada Que me hace tac 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 y golpea, 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 es horrible, le quita potencia La verdad que bueno, y hoy voy a estar haciendo varias cosas, no solo eso Y les voy a estar mostrando una cosa, miren, le puse el levantadero, es eléctrico Yo sé, bueno, esto está así provisorio, pero miren Después voy a estar haciendo un video de cómo instalarlo, porque le tengo que poner al otro lado todavía Pasa que hice un video rápido, porque se me había roto el vidrio, se me trababa todo Dije, bueno, quería conseguir la manija común, pero me salía 14.000 pesos el juego Y no bajando 8.000, por ahí, el original está 14.000, los otros réplicas 8.000 Fui y compré dos eléctricos, lo terminé pagando mucho más barato los dos Me convenía, así que nada, tengo que conseguir algo o otra tecla para poner acá que quede así fijo Y nada, otra cosa que tengo que hacer es reparar esto, porque no puedo conseguir esto Loco, si alguien sabe, por favor, y tiene una idea de esto, mándenme un mensaje, un directo al Instagram No sé, porque la verdad que no consigo, esto viene todo junto y ni se consigue Y yo creo que si se consigue va a estar fortuna, pero bueno, no importa, es algo que tengo que arreglar ¿Qué más tengo que andar haciendo? Ah, el auto, hay veces que no me arranca, no sé por qué Yo me imagino que voy a ser el burro, voy a estar midiendo la batería Si carga bien al alternador, porque por ahí hay veces que no te arranca y no hace nada O sea, contacto hace Pero qué sé yo, tengo que arreglarle, qué más, la luz de giro, la luz alta que se me rompió, no sé, bastantes cosas Que no sé si voy a estar haciendo todo en este video Pero primero, en principal, que vamos a hacer ahora es lo del semideje, que eso lo tengo que hacer Y después de eso, levantar un poco el motor si puedo Jugando con la pata, con algunas arandelas, no sé, lo voy a estar viendo después Pero nada, primero lo más importante que es el semideje Bueno, primero, en principal, miren el enchastre que me hizo esto Ahí ven cómo está laburando el semideje, está laburando mal Pero mal Entonces, por eso tengo que levantar el motor Bueno, acá estamos Basado en mi experiencia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es Creo, vamos a estar viendo acá Sacar el extremo de esta dirección Sacar la homocinética, o sea, el tornillo de la homocinética Y nada más, creo que la rótula no hace falta sacarla Que es esta, que mugre que tiene esto Esto lo voy a tener que lavar Pero esto no sé si es porque me está perdiendo aceite O la graja La, la graja La grasa del semideje Bueno Voy a estar sacando este tornillo Este tornillo Y vamos a girar a ver qué onda A ver si sale o no Bueno, otra cosa que van a querer hacer es Agarrar un bidón Hacerle un agujero como hice yo Y ponerlo abajo donde van a desprender el semideje Porque si no van a dejar un enchastre de grasa Aunque yo lo estoy levantando de un solo lado Se supone que tiene que perder la menor grasa posible Pero por la duda Un recipiente o lo que tengan Mándalo ahí abajo justo donde va a caer la grasa Para que no hagamos un enchastre en el piso Que después eso no sale con nada Bueno gente Al final se me complicó Tardé un poco más de lo esperado Pero bueno Le voy a estar cuidando lo que hice Terminé sacando toda la masa Que es un tornillo atrás Un tornillo acá Un tornillo en la rótula Uno en el extremo Y este ya está Y le dan unos golpecitos Que baja solo esto Le baten los dos lados Porque al final con uno no iba a poder Porque la araña queda haciendo fuerza por arriba Y ya está Y ahora vas a caer Bueno gente Una vez estando acá abajo Lo que van a tener que hacer es El semieje El largo Trae dos tornillos No sé si lo puede llegar a ver Pasa que ahí no se puede filmar bien Lleva dos tornillos ahí Que eso se lo van a tener que sacar Porque si no No va a salir Está ubicado en la pata de la caja Ahí ven Lleva esos dos tornillos Y hace todo este recorrido Sacan esos dos tornillos Y ya el semieje Por lógica tendría que salir completo Bueno después de renear un rato Por fin pudo salir Miren esto Esto no sé si tendría que hacer esto Pero me hacía un ruido Espero que sea esto Miren Tiene que ser esto Y a ver la estría Esta como está Bueno comida no está Vamos a estar mandando a reparar esto Ponerlo Y ver que hace Bueno gente Estamos en el siguiente día Estoy yendo a buscar los semiejes Que lo tenía para el otro día Obviamente porque si no Ya lo hubiese hecho ayer esto Y nada El día no me favorece Decir que Donde lo estoy haciendo Dentro de todo No llueve Porque lo estoy haciendo Bajo el techo Así que Espero que pueda laburar Y pueda terminarlo hoy Porque No puedo estar sin el auto La verdad que Todo lo que hago Lo hago en auto Me parece mentira Pero Siempre ando por lugares lejos Y necesito el sí o sí El auto Mire No El día no me favorece Para nada Bueno como ven Yo me fijé Si estaba laburando mal El semieje de paso Y no Por lo visto No está laburando mal Porque si no Esto tendría Que estar comido Porque estaría laburando cruzado Y por lo tanto Esto no Pero Eso sí Como yo le decía Así que Igual Voy a estar levantando el motor Porque por ahí Trabaja mal la triceta Y se puede volver a romper Así que vamos a estar levantando No sé Dos centímetros Algo Algo tiene que levantar No sé Bueno Ahora voy a estar Poniéndolo Y para ponerlo Lo que debemos hacer es Pasarlo Por ese agujero No sé si lo llegan a ver Por ese agujero No se olviden de poner Los tornillos que traban Que traban el semieje Y hacer un poquito de fuerza Para que entre A lo sumo darle unos golpecitos Porque lo que va a costar Que entre Va a ser este rubleman Que esto está bien Así que no lo cambio Yo ya lo había cambiado Este rubleman La última vez me acuerdo Y si ustedes lo tienen que cambiar Bueno Esto se calienta Se pone acá Y cuando se enfría Esto se contrae Después para sacarlo Olvídense Van a tener que hacer mucho quilombo Me acuerdo yo cuando lo saqué Esto Decí que tuve que cambiar el rubleman Porque ya estaba hecho mierda Hecho mierda Y lo golpeé Hasta que salió Pero bueno Me recostó Y para ponerlo También lo mismo Tuve que calentarlo Y se golpeó Tuve que calentarlo Y cuando lo ponés Entra bien Y cuando se enfría Se contrae Y esto no se sale nunca más Así que bueno Vamos a ver Cómo hacemos Para poner esto ahí Pongo el semieje Le pongo los tornillos O que traban el semieje Y procedo A poner todas estas cosas Y ya salía de una vuelta Y después levantar el motor A ver cómo queda esto Bueno Ahora vamos a ir A dar una vuelta Que es la prueba de fuego Disculpen este mamarracho Lo pasa que estaba Primero que le quería cambiar El volante Bueno que al final Le voy a estar poniendo De MQ Propar De competición Y bueno Por eso es que no Que no No cambié todo esto todavía Porque tengo que Modificar unas cosas Y arreglar esto Que estaba todo hecho Hecho mierda Tengo todas las cosas acá Pedacito por pedacito Bueno El auto está fallando un poco Porque todavía no me llegaron Los cables de Ferrazzi De competición Y bueno Vamos a tardar una vuelta Por el momento Mirá Sale re bien Cuando yo hacía marcha atrás Era clac Pegaba un zapatazo Que ni te cuento Bueno Lo voy a cortar Y Y vamos a ir Cuando salgo No me vira Pero Me golpea igual Así que eso significa Que voy a tener que levantar El motor Así que no lo quiero usar mucho Así Y ahora voy a levantar Un poco el motor A ver que hace Bueno gente Miren Lo siguiente que vamos a estar haciendo Es Primero Desajustar esta pata Vamos a estar Con un click Levantando el motor Desajustar esta pata Ahora yo le voy a estar enseñando Como levantarlo Yo también voy a estar aprendiendo Porque yo no sé Pero Por lo que me dijeron Por lo que me dijeron Es bastante fácil Bueno le voy a estar mostrando El semieje Quedó bien Pero que pasa Sigue haciendo ruido Cuando dejo acera Tac 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 Bueno Eso es porque Está laburando mal Y se me va a volver a romper Y gasté un montón de plata En eso La verdad que No quiero volver a romperlo Bueno Ahora le voy a estar mostrando Como está ahí abajo Bueno Supuestamente el semieje Esa parte de la triceta Está laburando mal Que vamos a hacer Es levantar el motor Hacia arriba Para que La triceta Quede laburando más derecho Y No se me vuelva a romper Y no haga vibraciones Etcétera Bueno Antes de hacer esto Lo primero que tienen que hacer Es medir El semieje A cuanto está el chasis Ponerle En mi caso Está a 3 dedos Más o menos Malditos dedos Está a 3 dedos ¿No? Bueno Ponele Yo quiero levantarlo 2 dedos Que serían Ponele 2 centímetros Bueno Eso es Lo que le vamos a estar dando Si es que no da El soporte del motor Bueno Gente Lo primero que voy a hacer Es poner un cric Y levantar un poco el motor Y aflojar esta pata Aflojarlo no Bueno Tengo que sacarle directamente Tengo que sacar Esto Y esto Y sacar toda la pata Para poder Ponerle las arandelas O lo que le vaya a poner Ahora me voy a fijar Abajo de este soporte De la pata Del motor ¿Entienden lo que le quiero decir? Bueno Vamos a hacer eso ahora Nada Sin más vueltas Voy a hacer eso Es totalmente fácil Así que no lo voy a estar mostrando Aparte yo Ya hice un video De como desarmar esta pata Así que nada Vuelvo con ustedes Cuando ya lo tenga hecho Bueno gente Miren Estoy Deduciendo algo Tratando de llegar a una conclusión Primero Lo que yo pensaba hacer Es Fui a comprar Obviamente no conseguía Lo mismo paso Pero bueno De alguna manera Lo iba a tratar de poner Bueno Iba a ir Tres tuercas Lo que yo quería hacer Era alargar esta parte de abajo Dejar los tornillos Lo más arriba posible Y Que los mismos tornillos Me hagan de suplemento Pero que pasa Yo tengo miedo De ponerlo abajo Y que después de esto Larga se parta Porque esto hace mucha fuerza Entonces Convino más Ponerlo esto acá arriba Y modificar acá Y obviamente Que también modificar Los topes de goma Más arriba Levantarlo más arriba Porque si no Va a chocar mal Bueno Que pensaba hacer En vez de ponerle Las tres tuercas Es esta Lo que podría hacer es Que no tengo ahora En este momento Pero ve a ver Como me la ponen genial Esto se llama Cupla ¿Para qué es? Hay unas varillas Que son varillas roscadas Que es para adaptarlas Ponerle Va una parte acá Este es otro paso Es el mismo diámetro Pero otro paso Ponerle Las pongo acá Y acá agrego Digamos Otra Otro tornillo Entonces Lo que yo quería hacer Era eso Pero bueno Vamos a ver Se me está complicando Vamos a ver Cómo hacerlo Otra de las cosas Conseguí Tenía Dos tuercas Así Que le iba a poner Estas dos tuercas Y si me alcanzaba Este paso Para ponerle La otra tuerca arriba Yo calculo que sí Porque esta pata No es muy gruesa A ver Vamos a hacer la prueba Mejor ya que estamos No No mirá Mirá vos Mirá vos Bueno Voy a buscar otra cosa Y si no Alargaré un poquitito Más eso No sé De alguna manera Lo voy a solucionar Esto no me va a ganar A mí ¿Qué tiene esto? Bueno Esto no me va a ganar Pero bueno Estamos deduciendo Una vez que termine De hacer eso Lo voy a poner Y le voy a decir Cómo lo hice ¿Qué tiene esto?